Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí no te encuentres acompañándome para visualizar en esta ocasión 5 consejos para ser un buen comercial de ventas. Antes que nos hablas, soy Alejandro Pérez, fundador de Vendo por Inmobiliarias, un gran apóstol de inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Y para quien no me conozca, aquí tiene un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes de obligado rigor y pasamos directamente a poner pausa si no me conocéis o ver otros vídeos y pasamos directamente a 5 consejos para ser un buen comercial de ventas. Convertirse en un buen comercial de ventas no es una tarea fácil y es que vender es una de las profesiones que a nivel emocional puede volverse muy dura. Esto se debe en parte a que es fácil caer en la frustración y en el desánimo. Para que esto no ocurra, Mónica Mendoza, psicóloga, consultora y experta en ventas, destaca 5 consejos para poder controlar el pensamiento negativo cuando se ejerce la profesión de comercial. Centrarse en las variables que se pueden controlar. Centrar. La obsesión del comercial en los resultados se mueven por números y muchas veces por objetivos. Por esto, en este punto, Mónica Mendoza aconseja que el profesional se centre en las variables que puede controlar y no en las que no puede controlar. Por ejemplo, no se puede controlar vender, aunque sí realizar 100 llamadas de concertación en un día o si se puede controlar el realizar bien todas las etapas de la venta y no obsesionarse tanto en la venta final. Haz los procesos bien y obtendrás resultados. Olvidar la falacia. El mundo es justo. La experta destaca que hay que ser conscientes de que en muchas ocasiones, aunque el comercial realice bien su trabajo, no consigue que le sacan bien las cosas. El mundo no es nada justo. Esto es una mentira muy extendida. Si algo se hace bien, no por ello se merece el éxito, comenta Mendoza. A lo que añade, por eso el profesional de la venta debe quitarse este peso de sus hombros y ser realista. El mundo no es justo y no por ello caer en la negatividad. Atitud de servicio. A veces es algo que se olvida con frecuencia. Al fin y al cabo, la venta es un servicio al otro. Se está trabajando para que la otra persona disponga de un servicio que va a satisfacer su demanda. Hay que trabajar la actitud de servicio, el hecho de querer lo mejor para el interlocutor y de que, por sí, sea motivante. El poder satisfacer necesidades del otro. Control mental. No hay que dejarse dominar por la mente cuando las cosas no van bien. En ese sentido, es clave practicar el control mental. Cuando las cosas no salen como queremos, tenemos tendencia a obsesionarnos, sentirnos culpables y entrar en espirales de pensamientos negativos. Hay maneras de practicar el control mental para que no sea nuestra mente más masoca la que nos domine, añade Mendoza. El que siembra, recoge. Al final, la venta es estadística. Si se ha tenido un día muy duro, hay que pensar que, en realidad, se está sembrando para cuando llegue el sí. De X visitas o llamadas, únicamente unas pocas se convierten en ventas. Por este motivo, es esencial tener presente que los NOEs forman parte del proceso natural de la venta. Original de Solo Marketing, presentado por Vendopor Inmobiliarias, que estamos a vuestra disposición en el 607-338-337, de 9 a 8 y media de lunes a viernes y en las 24 horas en vendopor.com. Muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero he disfrutado y, por favor, suscribiros a nuestro canal, darle me gustas, poner comentarios al respecto, estaré encantado de leerlos. Y, por supuesto, quedado a vuestra disposición en mi correo directo y en las redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo.